El cambio climático es una realidad innegable que está afectando a nuestro planeta de muchas maneras. Estos eventos amenazan la seguridad y el bienestar de nuestras familias, sobre todo las que menos tienen. En Guanajuato ya estamos viviendo algunos de sus impactos más devastadores. Hoy vemos sequías en la región noreste del estado, con incendios forestales que destruyen nuestros recursos naturales. En el sur del estado, somos testigos de fuertes lluvias que rebasan la normalidad y dañan los hogares de las personas más vulnerables. Vemos devastadoras inundaciones como se dieron en los municipios de Pénjamo, Abasolo, Puerámaro, por mencionar solo algunos. Ya salimos y pues el agua nos daba como a la rodilla más o menos, más o menos a la rodilla. Y ya pues ya fue cuando empezamos a salir y toda esta parte estaba toda llena de lodo completamente. Hasta aquí llegaba toda la tierra y la basura, porque la corriente se trajo muchísima basura. Se veía el agua completamente y un sonido, pero horrible. O sea, así fuerte, fuerte, de que dices tú, pues esta agua hasta dónde iba a llegar. Que no ocupó el agua en el arroyo y se desbordó. Y pues lo que hicimos fue salir. Yo tenía miedo de que tenemos los cablecitos entre las láminas, que fuera a caer un cable y pues nos eletrizamos. Y sí te digo, no, pues tuvo feo. Digo, no, yo lo que quiero sacar son mis animales, lo que es los chivitos. Pues sí, como se rejoló la basura entre la malla, se subió el agua y ya se andaban ahogando. Nomás no los saco y sí se ahogan. Y los gallos de ellos, pues sí se los mató todo. Bueno, la sequía, pues bueno, este es el fenómeno donde se da este desabasto de agua. Y una de las cosas en las cuales repercute en la ciudadanía, pues es en el abasto de este líquido, ¿no? Entonces, es algo muy común y lamentablemente lo comenzamos a vivir en estos cortes, sobre todo en Guanajuato Capital. Cortes continuos a nivel estatal, pues tiene un alto peso económico en la agricultura y también en la ganadería. Entonces, al faltar el agua como tal, pues se tienen pérdidas de cosechas, también de ganado. Y en estos últimos 10 años hemos notado ese cambio drástico, tanto en el decremento de suministro de agua como en la parte de calor. Cuando el calor sofoca los campos, las llamas consumen nuestra tierra y las lluvias arrasan los hogares. La indiferencia no puede ser nuestra respuesta. Es importante tomar medidas para frenar los efectos que ya estamos padeciendo. Cuidar nuestro medio ambiente es una tarea que debemos tomarnos en serio. Tus diputadas y diputados del Congreso del Estado, estamos analizando una iniciativa de reforma a la Ley del Cambio Climático para el Estado de Guanajuato y sus municipios. Te busca contribuir a la preservación del medio ambiente, mitigar los efectos adversos del cambio climático y garantizar el derecho humano al medio ambiente sano. La iniciativa de ley pretende, además de favorecer la integralidad de la política ambiental y climática subnacional, mejorar los mecanismos de coordinación institucional entre las distintas dependencias, entidades y organismos participantes, así como identificar los diversos instrumentos de política pública, instrumentos económicos e instrumentos de planeación con los que cuenta el Estado para poner en marcha las estrategias y acciones locales en materia climática. Garantizar el derecho humano a un medio ambiente sano es momento de la justicia climática y esto solo será posible si mitigamos juntos el daño que hacemos al planeta, en favor de un futuro sostenible para nuestros hijos y un Guanajuato para el resto del mundo. ¿Por qué hablamos de justicia climática? El cambio climático no se vive de manera equitativa. Los problemas y soluciones deben considerar la justicia social. Por eso debemos cambiar nuestras ideas en desarrollo económico, para que sea incluyente y ayude a reducir las desigualdades, transparentar las acciones de autoridades en materia climática, acortar la brecha generacional. Las generaciones vivas más grandes también son responsables de actuar, porque son las generaciones futuras las que sufrirán las consecuencias de las decisiones y acciones que tomemos o no. La forma de impulsarla es dando voz a las personas más afectadas por el cambio climático. El foro de consulta nos permitirá nutrir la iniciativa de reforma a la ley de cambio climático con las voces de la sociedad, expertos, jóvenes y autoridades, además de aclarar dudas e inquietudes. El cambio climático es una crisis global que nos afecta a todos y tomar acción también es tarea de todos. Es momento de unirnos y tomar medidas urgentes para frenar sus efectos y proteger a quienes son más vulnerables a su impacto. Nadie puede solo, pero podemos hacerlo todos juntos. Participa y haz escuchar tu voz. Pensemos en el futuro. Cuidemos a Guanajuato, nuestra tierra. Cuidemos nuestro planeta. Nuestra casa común es la única que tenemos. Únete a tu congreso. Acompáñanos en este proceso legislativo. Juntos podemos construir un futuro más sostenible y resiliente para todos. Con esperanza para las próximas generaciones. El cambio comienza aquí. Somos tu voz. Tu congreso.